...de las universidades con iniciativas de Smart City que tienen una proyección latinoamericana. Desde FIRA Barcelona agradecemos el soporte de Puebla para la realización de este magno evento y especialmente al gobernador Tony Galli que apostó por traer esta innovación a México y a América Latina. Agradecemos también a los aliados, a todas nuestras empresas e instituciones colaboradoras y por supuesto a todos los medios de comunicación que también son parte del Smart City Expo Latam Congres 2018. Muchas gracias. Celebrar que este tipo de eventos pongan en juego lo que son los retos y la misión per se de la universidad. Hoy se debate a nivel internacional y en México también cuál es la función, cuál es el rol que debe tomar la universidad de cara a la transformación que exige nuestro país y nuestra sociedad. Y el reto fundamental es el de un término que cada vez tiene más vigencia que es la pertinencia social. Es que las universidades verdaderamente estén volcadas a servir y a catalizar los esfuerzos de transformación en las sociedades. Por ello es que hoy este tipo de iniciativas son muy sugerentes para el sector académico. No solamente como una misión de la institución en sí, sino como un proceso también formativo para los estudiantes que transitan por nuestras aulas. Qué mejor formación que la de aquella que le propone al estudiante incidir en los retos sociales, sensibilizarse de cuáles son los retos y los objetivos a percibir para un verdadero desarrollo. Y ese es el mejor modelo de formación para cada uno de los jóvenes que depositan en la universidad. Mediante la innovación y el uso de nuevas tecnologías. Porque el concepto de ciudad inteligente a veces difiere de ciudad en ciudad. Sin embargo, se comparte un elemento en común. El uso de la tecnología como herramienta fundamental para mejorar la gestión de los gobiernos y que es por supuesto tema clave en este evento que anunciamos el día de hoy. Y que a través de cinco ejes temáticos, territorios sustentables y resilientes, gobierno abierto, emprendimiento y desarrollo económico, comunidades participativas y colaborativas y transformación digital, nos brindará la oportunidad de repensar nuestros espacios desde una visión compartida y un enfoque integral, tal como lo ha expresado Muhammad Mohd Sharif, directora ejecutiva de ONU Habitat. Se trata de contar con políticas urbanas de desarrollo inclusivo y holístico en busca de mejorar condiciones de vida de las personas que influyan en muchos países. Hoy, los habitantes de nuestra región se están convirtiendo en figuras irreemplazables e indispensables en la gestión de entornos urbanos. Este es el momento de redoblar esfuerzos conjuntos y dirigirnos a una misma meta trazada para que todas y todos puedan alcanzar su propio potencial. Los esperamos este 11, 12 y 13 de septiembre. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Vamos a invitar a nuestras autoridades que ocupen sus lugares, por favor, y damos paso a la primera pregunta de Cintia Queoleote, de Imagen. Gracias. 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 Gracias.